Hágase usted un favor y vaya ahora mismo por unos tacos del paisa. La magia empieza con tortillas que se echan a nadar en la manteca y sigue con carne de muy buena calidad. Luego entra a la maestría del taquero, que cuidadosamente une tortilla con carne para después agregarle cebolla, cilantro y una salsa matona, creando unos tacos campechanos sublimes. El paisa está en la Colonia San Rafael y ya es una de nuestras nuevas favoritas.